Hola, buenas chicos y chicas. Vamos a ver la siguiente partida para ajustar el tema de métodos para abrir una columna. En este caso es una partida entre Boris Kulko y Alexander Kochiev. Un poquito. Si os fijáis, pues bueno, hemos llegado a la siguiente. Que esto es una defensa indiantigua, ¿no? No comento nada porque tampoco me interesa nuestro objeto de estudio. En este caso es básicamente como ya sabéis, el tema de las columnas. Aquí, tras caballo C3, lo más habitual o mejor, en este caso la dama B6, que da al blanco una liguera ventaja. ¿Pero qué hicieron aquí las negras? Pues hicieron una jugada caballo E6, que es un error. No, es una mala jugada. Y a ver si en las siguientes vemos el porqué, ¿no? Se juega dama D2, defendemos al peón de F4, básicamente, ¿no? Dama F6, lo atacan. Tenemos la jugada F5. Aquí se juega caballo C5. Si hacen dama D4 cambiando damas, proponiendo el cambio de damas, dama por, caballo por, torre A de 1, y tras C5, caballo B5, estamos ganando el peón de D6, ¿no? De una u otra forma. Por ejemplo, entre caballo B5, C por B5, torre D8, y tenemos E5, y ese peón se gana. Y esto le da una clara ventaja al blanco. Tras F5, caballo C5, ¿no? No cambian damas, y hacen torre A de 1, torre D8, y aquí el blanco hace una muy buena jugada que es este E5. En este caso, sacrifica el peón para tener la columna E con ganancia de tiempo. Se debe a la ventaja del desarrollo y la debilidad de la octava fila. No han comunicado torres, las negras, y el rey no tiene vía de escape. Qué importante es la ventaja del desarrollo, ¿no? Y aquí se ve bastante claro. Si tiramos para atrás, veremos, ¿no? La jugada cuando se hace ese caballo, ¿no? Este caballo en E6. Y es una jugada que no contribuye al desarrollo. No contribuye, ¿no? De ninguna forma. No ayuda a dominar más el centro, de lo que ya hacía en C5. Y sí que gana un tiempo sobre la dama, pero no es nada no es nada importante en este caso. Solamente por atacar el peón de F4 no tiene mucho sentido. Se bloquea la diagonal para su alfil. Bueno, no le ayuda, ¿no? Por eso, y esto se ve estas jugadas después, ¿no? Tras ese torre de 8, en este caso, E5, ¿no? ¿Qué pasa? Que la debilidad, al final, la debilidad de D6 sigue estando ahí. Buscaba ese contrajuego, esa especie de contrajuego con la dama, pero la debilidad de ese peón ahí sigue estando. Y claro, es que con E5 ahora veremos a qué se refiere con que gana un tiempo sobre la columna, entregando el peón gana un tiempo para colocar su torre en la columna. Bueno, que tiene una debilidad el negro en la octava fila creo que es evidente porque sus torres todavía no han conectado. Al final solamente le va de una jugada, pero es importante esa jugada. O sea, en el momento en que el alfil de C8 pudiera salir ya estarían conectadas y ya la debilidad no sea tan grande. Si al menos pudieran haber hecho un H6, por ejemplo, encontrarían un huequecito para que su rey escapara. Y no es el caso. Aquí se juega dama por E5 y claro, torre F1 gana un tiempo. Si come al otro peón, que podría ser una opción para no abrir esa columna, tras dama por F5 el problema es que está la jugada alfil de C5 que es muy buena. Nos quedamos ahora con la columna F sobre todo apuntando F7 tras dama por E5 alfil por F7 y tras rey C8 viene la torre de E1 y esa dama está como veis enganchada totalmente. La hemos conseguido capturar a una dama en el medio del tablero. Todo gracias a la desaventaja de desarrollo. Es importante. Por eso dama por F5 tampoco soluciona nada. Con dama por E5 torre F1 yo aquí ya veo a las blancas con una potencial ventaja bastante importante por esa ventaja de desarrollo. Hay que calcular bastante bien para aprovecharlo continuamente. Hacen dama F6 caso de dama por F5 pues tenemos aquí dama por D6 la torre es intocable. Si aquí se les ocurre hacer torre por D6 sería muy mala porque tenemos el mate. Y si se les ocurre hacer torre F8 también sería mala porque tenemos dama por y después de rey por mate. Entonces tienen que ir con mucho cuidado. La única jugada que les van aquí sería caballo D7 y tendríamos la jugada caballo A4 que sería muy buena jugada. En el caso de dama F6 que intenta cambiar torres tendríamos caballo B6 y tras torre B8 porque estábamos tocando la torre dama por F6 G por F6 porque no puede comer con el caballo metemos a nuestra torre en séptima y tras rey F8 caballo por C8 esta sería muy buena torre B por C8 y aquí tranquilamente ganamos una pieza y el blanco está ganado totalmente. Por eso este dama por F6 no es muy buena tampoco. No sirve. Entonces la otra que hacen es este torre F8 no ayuda mucho al desarrollo tampoco caballo B6 igualmente porque el mate está o sea si ahora hacen caballo por B6 pues tenemos igual dama por rey por y el mate viene abajo. Esa debilidad en la primera fila es bastante determinante. Ata bastante al negro. torre B8 caballo por D7 al fil por y dama por D7 y tendríamos una pieza de más. Ni más ni menos pieza a cambio de de peón pero también es la posición es que estaría muy a favor del blanco en este caso. Por eso tras torre de F a E1 en lugar de dama por F5 prefieren hacer dama F6. Tienen que defender la casilla de 8. dama por D6 como os he dicho y después de si torre por D6 torre 8 y después de dama por D6 tenemos torre por D6 de nuevo. Si toman pues digamos aquí se hace alfil de 7 perdón se hace alfil de 7 si hiciesen alfil por F5 parece ostras ya mira nos hemos sacado del problema hemos conectado torres parece que todo está bien pero vendría torre por D8 y tras torre por D8 torre 5 haría el doble de esas dos piezas quedan mal coordinadas en este caso y poco pueden hacer entonces tampoco servía tras torre por D6 alfil de 7 modesta pero parece que sirve y aquí tendrían torre 5 aquí las torres están utilizando las dos columnas abiertas que hay esto es una maravilla es una ventaja estratégica importante se continúa con caballo A6 en el caso de que hiciesen B6 que sería otra idea defendiendo al caballo tendríamos alfil por y tras alfil por torre por tienen que defender al peón de B6 y torre 2 y aquí el blanco bueno pues tiene una clara ventaja básicamente van a por el objetivo de ataque en este caso va a ser la casilla B6 como veis aquí no hay una ventaja de material para ningún bando en este caso bueno hay una ventaja de un peón que no es determinante en esta posición aunque no parece lo más determinante pero se ha generado esa debilidad en B6 que al final también es lo que decanta un poco la posición tras torre 5 caballo a 6 como os he comentado tiene que sacar al caballo y ahora pues torre por a 5 gana un peón y ya son bueno son esos 3 contra 2 en el flanco de dama que es lo que se intenta lo que intenta utilizar el blanco para ganar pero bueno que de momento no está totalmente inclinada la balanza y mucho menos alfil e8 aquí si no se hace alfil e8 y se hace por ejemplo f6 hay una jugada que es bastante buena que es este caballo de 5 en el caso de que hagan c por d5 que es como lo más evidente tenemos alfil por d5 y cuando el rey se aparta alfil por b7 estamos haciendo ese doble y el blanco aquí estaría ganando entonces c por d5 evidentemente por esta línea no nos sirve la otra idea es alfil e8 que parece más prudente pero bueno tras caballo e7 el rey se aparta torre por torre por caballo por c6 y tras alfil por c6 alfil por c6 b por c6 torre por a6 bueno es verdad que el negro puede continuar con torre d1 rey f2 torre d2 jaque y tras rey f3 torre por b2 recupera ese peón pero continuarían con c5 y tras torre c2 torre por c6 y aunque entregamos ese peón bueno yo aquí ya lo veo bastante bien para el blanco podría seguir con algo como torre c8 jaque rey f7 c6 avanzamos el peón el rey apoya y por más que quieran estamos llegando y estamos ayudando al peón a coronar poco puede hacer la torre porque quedan dos jugadas además para depender de qué defensas ese rey no está bien colocado claro el problema es que una posición así igual la torre negra sí que está bien pero este rey debería estar en estas casillas sin que le hagan mate claro entonces habré hecho antes que 6 y tal pero bueno en este caso la posición es muy clara para el blanco tras torre por a5 f6 no sirve y entonces hacen alfele 8 caballo e4 defiende la torre f6 ahora sí y ahora tienen c5 torre dda b8 torre d4 van a doblar torres en la otra columna caballo c7 en lugar de eso pues hacen torre por a8 torre por a8 y ahora torre b4 bueno si quieres puedes comerte al de a2 pero yo me comeré al de b7 aquí se sigue con torre de 8 veamos todas las opciones que tienen caso de ese torre por a2 pues seguimos con torre por b7 y aunque caballo b5 nosotros avanzamos ya tenemos ese peón pasado el alfil clavado aquí puede haber un poco de jugadas obligamos a que se haga esa jugada apoyamos veis por ejemplo esta puede ser una buena forma de conseguir una ventaja muy clara para el blanco ya con torre por a2 otras líneas pues caballo b5 por ejemplo puede seguirse con a4 y ya estarían también ganando si en lugar de caballo b5 torre b8 por ejemplo defendiendo al peón pues tendríamos caballo de 6 y estamos atacando al peón si nos hacen torre a7 defendiendo al peón pues caballo de 6 igual nos sirve entonces aquí no hay ninguna defensa realmente satisfactoria entonces prefieren optar por torre de 8 torre por b7 igualmente caballo b5 y ahora tiene la jugada a4 y aquí el negro se rinde es que realmente no tiene opciones realmente porque cuando este caballo se retire pues podremos entrar en d6 y si algo bueno tenía el negro que era una columna pues ya la pierde pues nada hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado Boris Burko grandísimo jugador en los 70 y bueno nos vemos en el siguiente hasta ahora